Bueno, aquí nos encontramos con el equipo cubano, las muchachas jóvenes que representaron a Cuba en el Mundial 2014. ¿Qué me puedes decir, Greta, sobre tu tema del pase? ¿Cómo te sentiste? Fue una gran experiencia porque es la primera competencia de nivel que juego de titular. He cogido bastante experiencia en esta competencia ya que a través de todos los partidos jugados he asumido grandes responsabilidades y me he preparado para las competencias siguientes. Bueno, también pasaremos a conocer a Elena, la principal de nuestro equipo, que nos dirá cómo se prepara, cómo se sintió en la competencia. La base de entrenamiento, como más o menos decimos allá en Cuba, que se entrenó fuerte durante todos los días, aunque estuvo el equipo separado un tiempo, pero después nos unimos, vinimos acá y nos fuésemos al máximo para lograr los objetivos. Bueno, y yo para pasar a conocer más a las atletas, le voy a preguntar a nuestra capitana, que está muy calladita por ahí, a ver qué le gusta comer, que si baila, cómo es. Bueno, me gusta comer arroz con gris, platanito frito, maduro, carne puerco y me gusta hablar reggaetón. Y también estaremos conociendo a la más gordita de nuestro equipo, pasa para adelante, a ver qué te gusta comer. Me gusta bailar reggaetón y comer lo que le gusta a todos los cubanos, arroz con gris, platanito frito, carne de puerco, helado. Bueno, y también conoceremos cómo es el trabajo de nuestra central, Daimara, que cómo se sintió. Yo me sentí muy bien, ya que aquí pudimos desarrollarnos y prepararnos para la competencia siguiente de nosotros, que es el centroamericano, que tenemos que asumir una gran responsabilidad y pienso que con esta preparación podemos asumir el reto que tenemos en el centroamericano. Y yo les estaré diciendo que nosotros somos un equipo joven, pero vamos a prepararnos, vamos a seguir preparándonos para el otro mundial, para el centroamericano. Vamos a prepararnos para la Olimpiada, que es un reto muy importante para nosotros. Y que esperen más de nosotros y que sigan el equipo cubano. Gracias. 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 Gracias.